¡Qué muchachos! ¿Qué pasa con el afinalo? ¡Esto no viene viejo! ¡Vamos! ¿Dónde está? Perdón, señores. Los 6 30 después. Los aplausos por acá. La casa real de Saboya, en Saboya, ¿no? Cuando una nota viene distorsionada, porque se dice, yo soy pianista. Que toca, dice, viene el sonido. Toca, no toca, no viene. ¿Capito? Porque yo sono, tú sei, él y él. Noi siamo, voi siete, ese, o coloro sono. Viene de alguna parte que la genética musical es admitida en forma parentesca. ¿Qué dijo? Que somos los afinadores de espiano. ¡Pero me viene el fenómeno! ¡Me viene el fenómeno! ¡Justo lo que precisaba! ¡Pero un momentito! ¿Ustedes dominan de este asunto? Buongiorno. ¡Pere, pere! ¡No se vayan! ¡Venga! ¡No se vayan! Me agarran sin tocar. ¡No, no, sin tocar! ¡Sense a tocar! ¿Sabe por qué le pregunto? Porque es un piano importado, señores. Yo también. Me costó mucho dinero. Yo también, yo solo importado. Bueno, pero quiero saber si ustedes dominan el asunto. ¿Tiene antecedentes, usted? A ver. Cuando... Sí. Eh... Que sale una parte logica. Usted lo vede qua. 200... E pianista, affinatore, e matricula 227, barra 1, solo yo. Sí. Barra 2... Lui. Barra el piso, que esto me si esporco. ¿Hacepita? Y cuando... Eh... Stenway and Sons... No son los Stenway de antes. Porque piano, piano, son dos pianos. Cuando se produce una afinación, el... Eh... El sistema... El sistema percutivo da un martelo aparato, que viene con un paño stencil, viene de una parte que golpetea, la bordona, el diapasón normal, y hace una prisión oculare y repercutiva. ¿Quién dijo? Dice que se la rebusca bastante. Entonces ya estamos de acuerdo. Bueno, entonces, claro, cuando fue a tocar, para mí está desafinado. Habría que mirarle, ¿ví? Vado a hacer una inspección oculares in situ. Este es el sitio A. Sí. Y este es el sitio B. Lo reviso yo. Y le... Un poquito más adelante, más adelante. Permiso, eh. Porque yo soy oculista. Visual. Eh... Bueno, eso. ¿Quién dijo? Que va a dar una mirada. ¡Ah! Es italiano. ¡Ayúdame! 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 Hay que hacerlo, ¿no? Pero ¿cuánto va a salir? Porque acá usted sabe el presupuesto, el clipperman sale mucho, el piano sale mucho. Exacto, ¿cuánto sale? Derraco, toda la familia de Derraco, sí. Eh... El dólar viene... El dólar viene... ...medio no parlare. Como viene, pero viene... El dólar scende dalla via Bolivia, Venezuela, Brasil, Córdoba, un chillo. Aquí... ¡Aquí cosquín! Sí, qué bravo. No, 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 no piangere. La patria es lontana, pero... ...se vicino un chillo. Yo soy más lontano de Italia y no digo niente. No piangere, va. No piangere. Cuando ve shende, corto banquillo, la perdice, todo eso, es su ruta. ¿Qué dijo? Que le va a salir cinco palos sin el IVA. ¡Ah! ¡Cinco palos! ¡Hágalo, hágalo! ¡Hágalo! ¡Hágalo! No, hágalo, no, no. Él es el operario, yo soy contratista. Ah, bueno, bueno. ¡Luy que fa el laboro! ¡Mantarín, dígale eso! ¡Fate el laboro, padre, el señor aquí de la televisión! ¡É pronto y ¡é bene! ¡Fatelo! ¡Fatelo! ¡Laboratorio! ¡Venga, porque él es simpático! Sí, sí. Estas camisetas negras complican todo.